Música Hola amigos como estan? Vamos a abrir estos Joguetes que es a Superman Que son unas figuras de coleccion Tengo a Batman y tengo a Superman Como aqui pueden ver Aqui pueden coleccionarlos Una mujer maravilla Cyborg, Superman, Flash And Batman De la Liga de la Justicia Asi que vamos a abrirlo A ver Que son Tengo Batman tambien Vamos a abrir Bueno aqui estan las dos figuritas De Batman De Superman Como ustedes pueden ver Aqui lo tenemos Bueno es Esto de Batman El muñequito de Batman Es plástico Se ve que es bien sensible Que si tu mueves La capa La puedes Se puede romper tambien Pero para coleccion Pero para coleccion Aqui esta Batman Si es plástico Como ven la La cara No se mueve No se mueve nada De esto Solamente esta en una posición Como pueden ver Este para que se sostenga Esta en la gota Superman tambien Como lo pueden ver Es plástico Un plástico mas duro Como la capa La capa es un poquito mas Más dura Que la de Batman Osea que No tiene una mancha aqui No se de que sera Pero Esta Superman Que son unas figuras De los Liga de la justicia Para que ustedes puedan Coleccionarlos Que aqui tiene El logotipo de Batman Bueno que en la pelicula No tiene el logo En la parte de atras De la capa Pero en esta version Si Puede ver las botas El logotipo de Batman